Hola chicos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Un nuevo video tecnológico, pero también sobre videojuegos Como lo has visto en el título, hoy vamos a probar nuevamente el Galaxy Tab S5e Una tablet de gama media de Samsung Que si bien es cierto tiene dos años en el mercado, es del 2019 esta tablet Aún es una muy buena alternativa No voy a perder más tiempo, ya en realidad ya he probado la tablet con otros tipos de juegos Pero en esta ocasión vamos a probar, vamos a hacer un test con lo que son emuladores Ya en realidad es una costumbre hacer este tipo de pruebas en el canal Y esta no podía ser la excepción Voy a subir un poquito el brillo de la pantalla Recuerden que si ustedes suben el brillo al máximo van a sacrificar un poco más la batería En este caso tiene más de 7000 mAh en lo que es batería Así que te va a durar bastante la tablet Para ser yo sincero lo he cargado en dos horas y me dura bastantes días Yo no lo uso mucho, pero cuando lo uso juego Fortnite y la verdad que le da bastante bien Pese a que no tiene muchos fotogramas, creo que está bastante bien el rendimiento En fin, vamos ahora a probar lo que son emuladores En realidad el mercado de emuladores para Android es muy amplio Hay emuladores gratuitos y hay emuladores también que tú vas a necesitar pagar algo Para que digamos le quiten la publicidad Entonces, yo te voy a recomendar algunos, aquí están De repente si te sirve de algo, ahí está, puedes ver los emuladores que yo voy a utilizar ahora Vamos a empezar con Nintendo o Super Nintendo Que es una de las plataformas que ha tenido más aceptación Y que vas a poder emular en esta tablet La aplicación Super Retro ¿Qué hace? Bueno, vas a bajarte los juegos en lo que son los ROMs Vas a bajártelo desde internet De cualquier página, búscalo y ahí lo vas a poder encontrar Por ejemplo, si quieres jugar Super Mario World Un juego que ya, obviamente que ya es conocidazo Ahí está, entonces miren Voy a subirle el volumen, recuerden que este tiene cuatro altavoces Tiene un sonido bastante agradable Ahí está entonces, Super Mario World Interesante, es un juego básico No es un juego muy elaborado Es un juego de Super Nintendo Voy a bajarle un poquito el volumen porque está un poco alto Pero como lo repito ¿Vas a poder probar el Super Nintendo? Sí, vas a poder jugar Ya en Super Nintendo hay una gran cantidad de juegos Ya depende de ti cual bajes Y cual puedas descargar en tu tablet Ojo con un detalle Los juegos conforme se van poniendo un poco más complejos Los gráficos son mejores Van a pesar más Eso te lo voy a decir desde ahora Este juego de Super Nintendo Obviamente no pesa mucho Pero si estamos hablando de Nintendo 64 Vamos a hablar de Nintendo DS De 3DS Van a ir aumentando la capacidad Recuerda que este tiene 64 GB de almacenamiento Y tiene 4 GB de RAM Le va a dar prácticamente todo Pero considéralo Comprate una micro SD para que almacenes tus juegos Eso lo vamos a ver más adelante Entonces Lo que sí a mí me extraña aquí es la emulación Que los controles están arriba y esto abajo Es como que si así está pensada para que tú juegues Algo rápido nada más No voy a explayarme Hay un pequeño ruido Miren Y vamos a avanzar Bueno Eso ya obviamente Yo no soy experto jugador Si tú lo eres Obviamente que vas a poder disfrutar al máximo De tus partidas en Super Nintendo Ahora Lo que yo te recomiendo Es que bajes muchos emuladores Para que puedas tener todas las opciones posibles Ahora vamos con el Game Boy Advance Game Boy Advance Solamente tengo 2 juegos El Pokémon Esmeralda Y Final Fantasy 6 Vamos a probar el Pokémon Esmeralda La verdad que es un juegazo Ese sí yo lo he jugado y me gustó Es un juego de Game Freak Aquí nació lo que es Pokémon Bueno Pokémon hay de Game Boy Game Boy Advance Y la verdad que De ahí han desarrollado juegos de Pokémon De todo De todas las generaciones Y en realidad es bastante buena Cada historia me ha gustado Es la misma temática en realidad Es un juego RPG Pero la verdad que es bastante bueno Ahí está Pokémon Bueno Pokémon Esmeralda ¿Vas a poder jugarlo? Sí Si quieres también puedes voltearlo No hay problema Puedes jugarlo así de esta forma Como se te acomode Yo la verdad que Soy sincero que en este caso Prefiero que sea así Prefiero que sea de este modo Entonces tú pones Start Pones Nuevo Juego Y empieza tu aventura Pokémon Entonces no vas a tener ningún problema En este caso No Pokémon definitivamente Game Boy Advance Vas a poder disfrutar En esta tabla Entonces te he probado De momento Lo que es Super Nintendo Y lo que es el Game Boy Advance Subiendo un poquito más Creo que tenemos el Nintendo 64 Nintendo 64 ahí sí Me detengo un poquito más Porque es una plataforma Que yo no jugué En lo personal Cuando era niño Pero que sí tiene Muy buenos juegos Estaba probando El Mario Kart 64 Juegazo Juegazo La verdad que No tiene nada que envidiarle Al Crash Al Crash Kart La verdad que me quedé Me quedé jugando Una partida previa Antes de mostrarles esto Y la verdad que me gustó Me gustó bastante Yo nunca he tenido Como te digo El Nintendo 64 Y ahí está Entonces Vamos a poner simplemente Pulsamos Simplemente eliges Es una modalidad de juego 50 La que tú desees No hay problema Eliges a tu personaje Por ejemplo Vamos a elegir a Bowser ¿Verdad? Vamos a elegir a Bowser Listo La verdad que Está bonito Está bonito el juego Yo nunca lo he jugado Y ahora sí En esta tabla Lo voy a poder hacer Entonces Ahí está Miren la carrera Ahí está Ahora Lo que sí te recomiendo Algo Es lo siguiente Trata de no mover tu dedo Porque como no es un botón Físico Es un botón virtual ¿No? En la pantalla Se te va a complicar un poquito Ya No muevas Trata de mantenerlo fijado Porque sí he visto que Hay una complicación ahí Ustedes saben que cuando tú juegas en mando Obviamente que sientes el botón En tu dedo En este caso No hay botón Entonces Ahí está Ahí está Vamos chicos Vamos Vamos Entonces Si ustedes se dan cuenta Super Mario 64 Si funciona de mil maravillas En esta tabla No vas a tener ningún problema En jugarlo Y la verdad que me da mucho gusto Porque esta es una Es una plataforma Como lo digo De juegos Que yo nunca tuve En mi infancia Y para serles honesto Y para serles honesto Vas a poder disfrutar En tu tablet Lo que sí Mi recomendación Como ya te lo he dicho Es No muevas tu dedo De este lado O sea Trata de tenerlo fijo Ya Porque sí O como no Es un botón de mando Obviamente Vas a tener esa complicación Simplemente eso Pero luego Está bastante bien Me ha gustado Y la verdad que Corre perfectamente En esta tablet Recuerda que esta tablet Tiene un procesador Snapdragon Entonces No vas a tener ningún problema Es mucho mejor Que la S6 Lite Pero es un poco más bajo Que la S6 Y la S7 Está prácticamente intermedio Entonces Realmente muy bueno El Nintendo 64 Subimos un poquito más Vamos a Super Nintendo DS Que la verdad que También tiene muy buenos juegos Aquí por ejemplo Tengo dos Simplemente Ah no tengo tres El GTA El Pokémon Versión negra Y el Super Mario 64 DS Interesante Vamos a ver Si es que se puede emular Recuerda que Muchas de las aplicaciones Gratuitas Que hay en la red Tienen lo que es publicidad Pero muy aparte de eso Ya lo saltas Y ya está Entonces aquí está Por ejemplo Dice presiona Start Ah ok Recuerda entonces Que hay un panel táctil Y esto tú lo puedes jugar así Mayormente creo que La Nintendo DS Es de esta forma Entonces ahí vas a poder Disfrutar lo mejor De la experiencia de juego Listo Entonces tú pones nuevo Supongo que es así Yo nunca he jugado esto Tampoco Nunca he tenido Un Nintendo DS He sido más usuario He sido más usuario De Playstation Ahí está Una carta de Peach Querido Mario Por favor Ven al castillo He cocinado un pastel Y creo que lo pruebas Algo así decía ¿No? En fin Supongo que ahí está Miren Entonces Esta es una prueba De Nintendo DS O simplemente DS Realmente bien Los gráficos corren Es totalmente fluido No hay ningún problema Y vas a poder disfrutar Con el sonido envolvente Que tiene la tablet Ten mucho cuidado Porque si Suena bastante Suena bastante fuerte Así que ten mucho cuidado Con ese detalle Bájale Ponle al lado medio Y vas a ahorrar batería Y vas a tener una mejor Experiencia Ahí está entonces Ahí está Mario Como podrán ver Entonces ¿Totalmente fluido es? Sí Es totalmente fluido El Nintendo DS No sé si se mueve así Ajá Bueno Esto es parte de la animación Así que no hay ningún detalle En ese lado Así comienza la aventura En este juego Interesante Nunca lo había visto Mario Simplemente lo descargué Porque es uno de los Mario Super Mario Mario Es uno de los personajes Más famosos Y quería probarlo Simplemente como una prueba Entonces Ahí está No voy a explayarme mucho Porque si no El video va a salir Demasiado largo Y tampoco esa es la idea La idea es probar De todo un poco Pero sin explayarme Demasiado En uno solo Bueno Nintendo 64 ya lo hemos probado Hemos probado el DS Vamos a ir ahora El Nintendo 3DS Para probar el Nintendo 3DS Que es una de las De los Digamos de las consolas De última generación ¿Sí? Vamos a probar con el Citra Citra es un Es un emulador Muy bueno Que han desarrollado Gratuito Y con el que vas a poder Jugar por ejemplo El Pokémon Sol Pokémon Sol Y Luna Pokémon Ultra Sol Y Ultra Luna Seleccionas ahí el idioma Y listo Comienzas el juego Ahora Para serte muy honesto Aquí en lo que es Super Nintendo 3DS Corre de forma regular No corre tan fluido Vas a ver algunos Pequeños Estas estabilidos Porque obviamente El Citra Es una aplicación Que si va a necesitar Un poco más de recursos En este caso La Tab S5e Le va a dar bastante bien Le da bien No le va a dar del todo Pero si le va a dar bastante bien Muy bien Entonces vamos a seguir Vamos a seguir ejecutando esto Lamentablemente Se va a demorar un poco Porque estás iniciando el juego Pero vamos a ver Hasta donde llegamos Ahí si te das cuenta Hay un pequeño trastavideo Pero si corre Es fluido O sea El juego va a correr Regularmente No va a ser del todo fluido Es Super Nintendo 3DS Pero si Vas a tener Digamos una soltura Al momento de Apreciar los videos De la temática Y todo ello Entonces mira Acá por ejemplo Ya te dice que tienes que Elegir tu foto Simplemente vas a tocar Seleccionas por ejemplo En este caso sería yo este Te va a decir tu nombre Si Listo Entonces le pones Minos Y ya está Ese es un ejemplo Obviamente que tú puedes jugar Puedes poner el nombre que desees Puedes jugar también así parado Digamos en este modo Si Creo que podría ser mucho mejor Jugarlo de este lado Pero ya depende de ti Como lo quieras Embular Como lo quieras jugar Recuerda que estas partes Siempre son un poco más complicadas O sea Se va a demorar bastante Porque es la parte Introductoria del juego Pero una vez que lo logres Una vez que saltes todo eso Vas a poder disfrutar De este mundo Pokémon En este caso Entonces aquí va a haber Una animación De un personaje Creo que se llama Creo que se llama Lilith o algo así Y vas a poder disfrutar de esto Entonces ahí está Miren si te das cuenta Corre Y el Pokémon Sol Pokémon Luna también le va a dar Pokémon Ultra Sol Y Ultra Luna Lo que sí aquí hay un detalle Y quiero mencionarlo Este juego por ejemplo Pesa un Giga Así que considera eso Si es que tú vas a descargar Más juegos de Nintendo 3DS Van a pesar relativamente demasiado Entonces no vas a tener La capacidad necesaria En tu tablet Si le vas a meter Formal Si le vas a meter Free Fire Vas a meter Call of Duty Y más juegos Y aparte vas a meterle emuladores Vas a quedarte sin espacio Entonces considera ese detalle también Aquí obviamente ya corre fluido Date cuenta de que la animación está bien Ahí empieza la aventura Entonces chicos Probado el Nintendo Yo creo que sí El Nintendo 3DS Vas a poder disfrutarlo De forma no tan fluida Fluida del todo Pero sí corre bastante bien Yo de verdad Para serte sincero Corre bastante bien Ahora vamos a probar Lo que es el Nintendo Wii Que también es otro juego Bueno es otra consola Que está incluida Y que vas a poder ejecutar Con el emulador Dolphin Acuérdate de ese nombre Dolphin Emulator Es un emulador gratuito Que vas a poder encontrar En lo que es Play Store Hay dos juegos Que en este caso Yo me he descargado Lo que es el Dragon Ball Z Tenkaichi Y lo que es el Zelda Vamos a probar el Dragon Ball Entonces Aquí vas a poder Digamos controlar Esto creo que se pone C Esto si yo no lo entiendo Yo no he tenido nunca una consola Wii No lo entiendo en realidad Pero como podrás notar Si obviamente te salen los controles Ok Entonces aquí vamos a Seguir avanzando Y aquí comienza el juego Aquí hay una animación Que quiero que veas Y aquí comienza esta animación Take care ¡Gracias! 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 Realmente ahí fue un salto en lo que es la tecnología de los videojuegos Vamos a probarlo con este emulador, el EPS-XE Es un emulador muy bueno, yo se lo recomiendo, es muy bueno Entonces vamos a poner aquí ejecutar juego Y luego de hacer un reconocimiento de tu disco duro, en este caso de tu tablet, la memoria interna Te van a salir todos los juegos que tú vas a tener En este caso por ejemplo tengo Crash Bandicoot, tengo Dragon Ball GT Tengo lo que es el Metal Slug Metal Slug es un juegazo, vamos a probarlo a ver si es que agarra Perfecto, juega A ver, no, ahora cargando, dice Metal Slug 10 Que creo que es uno de los mejores, así que ahí está, vamos a probarlo, ojalá Perfecto, es de SNK Ahí está Vamos a ver entonces chicos si es que podemos jugar Muy bien, perfecto Creo que muchos conocen este juego, así que vamos a probar Vamos a poner con TAR Perfecto Entonces, comenzamos una aventura en Metal Slug Solamente es de prueba chicos, no lo voy a hacer un gameplay completo Pero quería más o menos que disfruten a ver que tal corre estos juegos Este es un juego de Playstation Así que si corre bien en esta tabla La tabla prácticamente le va a dar de todo Seamos sinceros, prácticamente le va a dar de todo Me queda una vida creo A la continuaria Muy bien Bueno, malazo, malazo el gameplay Pero en fin, en fin chicos Quería que prueben y que vean que tal es la experiencia con este juego Y la verdad es que creo que está bastante bien O sea, para serles muy sincero Hemos probado prácticamente muchos, muchas consolas El Playstation 2 lamentablemente aquí si hay un detalle Y creo que ya me pasó antes en otro video Cuando tú descargues un juego de Playstation 2 Tienes que bajarte el juego y tienes que bajarte el BIOS Lamentablemente yo no tengo el BIOS para este juego Aquí yo he descargado y nuevamente lo voy a poner Yo he descargado lo que es el God of War 2 Que es un juegazo también de Playstation 2 Lamentablemente aún no he conseguido el BIOS Pero cuando tú intentes ejecutarlo Aquí te sale Por favor, selecciona un archivo BIOS Ahí hay un detalle Un detalle que tengo que solucionar para más adelante Pero fuera de ello Creo que el Galaxy Tab S5e Le va a permitir jugar de todo No solamente vas a poder jugar Ya te lo repito No solamente vas a poder jugar con Fortnite Con lo que es el Call of Duty El PES 2021 Con el Pokémon GO El Among Us El Minecraft De todo No solamente eso No solamente también vas a poder trabajar y estudiar Sino también vas a poder ejecutar los emuladores Para obviamente disfrutar de consolas Que de repente tú jugabas de pequeño O de repente que nunca has probado Y que quisieras probar Hay muy buenos juegos de estas consolas Que obviamente tú no conoces Y que podrías darle una oportunidad Con este tipo de equipos Gracias chicos realmente por haber llegado hasta esta parte Espero que te haya gustado Que te haya servido en algo este video No dejes de suscribirte al canal Y muy pronto voy a compartir ahora sí La review completa Y obviamente totalmente completa Del Galaxy S5e ¿Vale la pena realmente comprarla? Yo creo que sí Ahora es una de las tablets más potentes y económicas Que vas a poder encontrar de Samsung Chicos espero que les haya gustado Y no olviden suscribirse Y ya nos vemos muy pronto en otro video Chao